En un comunicado de prensa, la Junta Directiva y la Gerencia del Equipo Corpo Caña Fútbol Club Categoría Sub-20 ratificó como director técnico a Henry Salcedo, asistente técnico y gerente a Wilson Fernando Arenas, preparador físico Edgar Jair Solano y utileros a Edixon Coro Contreras y Kevin Sánchez. Desde el Consejo Municipal se quiere apoyar este proceso. Lo que le podemos aportar a un tejido social deteriorado es esta clase de espacios deportivos para poder mostrar o caña y que más que este año que estamos cumpliendo 450, tener una ficha de estas y estar entre los 10 primeros a nivel nacional para poder clasificar a la A. La participación en el torneo nacional determinará el ascenso a la categoría sub-20 a los 10 primeros clasificados a nivel de Colombia, lo cual se convierte en el propósito de este proyecto con Corpo Caña Fútbol Club. La participación en el torneo nacional determinará el ascenso a nivel nacional para poder clasificar a la A.